El mundo recibe órdenes, no es mandado El mismo es quien manda y hace como el quiere Este no es quien juzga a todos y se es su gobernador Nunca se siente cansado, así solo el es Dios no tiene su espíritu, no tiene su piador No debe nada, no tiene su gobernador Él es un verano y no se equivoca en nada Y al dar a ti en algún nivel, tú estás escrito y usted No existen finas para hablar con él Atiende a todo el mundo sin horas sumadas Es el Dios que con un ser humano por dentro y por fuera Es el Dios que no olvides tu luz y los pies de su gloria Eres el Dios, no se vende, no se vende, no es tu peor El futuro de la ciencia, ella lo domina Y de la medicina, eres profesor Eres el Dios que con un ser humano por dentro y por fuera Es el Dios, no se vende, no es mi amor Eres el Dios, no es mi amor Y de la medicina, eres el Dios que con un ser humano por dentro y por fuera se da. Para él, por él, por él, por él, aquí o en cualquier lugar que manda todo este. Para él, por él, por él, por él, aquí o en cualquier lugar ¿Quién manda a todos de él? Ese es mi Dios ¿Quién conoce al ser humano por derecho y por fuera? Ese es mi Dios Ese es mi Dios Ese es mi Dios Ese es mi Dios No te venden, no te rindes, no te rindes El futuro de la ciencia, ella lo domina Y de la medicina, eres profesor ¿Quién manda a ti, rezaño? ¿Por qué no existe aquella fecha de su nacimiento? Ese es el maestro que enseña, el coro Y bien tuidad, tu amiguría El saludo de él Somos atrás del payo ¡Ese es mi Dios ¡Ese es mi Dios! 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 Toda honra y toda gloria sea para él. Para él, por él, por él, por él, aquí o en su aire y en lugar que tenga el poder ser. Para él, por él, por él, por él, aquí o en su aire y en lugar que tenga todo el poder ser. ¡Ven, ven, 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 ven!